¡No! ¡My beautiful bed! El tiempo se pasa bien rápido. Miren que ya han estado conmigo aquí 7 años. Buenas noches, mi mamá. Sé parte de nuestro día a día. De lunes a viernes, suscríbanse. ¡Hola, mis hermosos amigos! ¿Cómo están? Esperamos que bastante bien. Por acá es tempranillo. El día miércoles. Y mis niñas ya se están alisando para ir a la escuela. Están poniendo cremita. Hidratados a la escuela. ¿Cómo están ustedes? Esperamos que bastante bien. Que la estén pasando muy, muy bien. Ya es el penúltimo. Este va a estar siendo el último día de la semana, ¿verdad? El último día de la semana que nos vemos hoy. Y bueno, yo me voy a levantar a hacerles un sándwich a los niños. Ya están desayunando esos muchachitos para irse. Y les hice un sándwich de mantequilla de maní. De jelly y peanut butter. Mantequilla de maní con fresa. ¿Viejo? Mantequilla de maní. I thought it was peanut butter. Peanut butter is mantequilla de maní. Mantequilla de maní. que el agua regular de la casa que no le la que sale después del refrigerador que no le está gustando no le entra bien pues entonces ayer compramos unas aguas allá en Costco y esas le gustaron le cayeron bien entonces me encargó unas y como ahora es miércoles pues aproveché para comprar unas verduras como si te bueno hoy está toda una especial aquí, bueno no todo pero algunas cosas voy a llegar a hacer ejercicio antes de que se me haga más tarde empezar a desayunar miren el desayuno y nutritivo y super desayuno tú baby qué cómetelo mami cómetelo ey te lo está enseñando y eso es lo que voy a desayunar yo amigos huevito te quemó te quemó el pan se quemó no y este no es tanto detrás te pasa pero bueno ni modo ni modo de tirarlo si o no estoy recién levantada sí pero recién levantada yo pensé que me había levantado había soñado que me había levantado pero no me había levantado entonces cuando Luis llegó dije oh my god que no me había levantado ya pero hasta me sentía me senté aquí todo me había desayunado hace como algo así como como un déjà vu bueno amigos pues yo estoy casi a punto de empezar a hacer ejercicio solo que me tengo que tomar esta cosa como 20 minutos antes y ya empezar a este a dejarlo pues que haya efecto en el cuerpo para que a ver donde la pues la energía que que da esa cosa como una media hora yo creo ya estoy listo mientras que busco el porque yo no tengo una rutina ni nada amigos yo la verdad nada más pongo ahí en el internet a rutina Fausto Murillo rutina de X cosa o cardio lo que sea y ya ahí el que más el que me convence es el que el que escojo y ya de ahí pues es el que hago voy a mover esto de aquí lo voy a quitar porque me va a estorbar pues me tocó hacer pierna amigos amiguisimos miren ese sanduichito que me voy a comer Ulicleto me tiene envidia miren yo sé que me lo voy a comer más a fuerzas que de ganas pero tengo que comer algo sí o sea que o sea que se me pasó la hora el tiempo que tenía que comer yo ahora siento como que no tengo hambre tengo más náuseas pero bueno voy a comer mi sanduich mi sanduich que me espera despiértate madre ya te echaste tu sueñito en la casa mami qué pasó madre la tenemos en ayuno de sueño un ratito está bien mami pero ya si no no vas a querer dormir al rato amigos son las nos acostamos a dormir como a las nueve en estos días nos hemos acostado a dormir bien temprano parecemos gallinas ya como a gallinitas bueno yo me quedo viendo la tele todavía pero contemplándome nomás echilando viendo a ver qué qué se te qué se te cómo qué te provoca qué sueños viendo a ver qué te provoca si digo al nombre de alguien pasado que Ulises está dormido y de repente menciona gente qué qué cosa yo les digo la plata y queda Ulises no se entiende nada estaban los fritos los fritos de chile no los había visto antes compré fritos originales ¿qué son los fritos? ay no sé tus almendras muchísimas muchísimas mi amor mi amor ya mi pequeño amor ya lo vio ay mi pequeño amor qué pasó qué pasó baby pues parece una cosita parece el tío cosa con esa melena el tío cosón ¿verdad baby? gordo gordo cara de perro carichimba oh carichimba hello mi abirra ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? gordo gordo cara de perro carichimba oh carichimba hello mi abirra ¿cómo estás? ¿cómo estás? Amigos Pues por lo visto Estos chamacos vienen muy felices Muy contentos Vienen intensos Intensidad al máximo ¿Y a dónde vamos a ir ahorita? Bueno que tengo fuerza De voluntad No, es verdad que La verdad que honestamente amigos No sé qué haría sin mi Ulisse Imagínate No, o sea es que No solamente me apoya en todo lo que él pueda Que sea físico Que sea ir, traer, hacer No, sino que espiritualmente, emocionalmente Moralmente Sexualmente No, pero ese es mi trabajo Este es mi trabajo Esa es parte de No, o sea, emocionalmente me levanta Mi espíritu Me ayudo de tantas maneras Amigos, en verdad les digo Si no fuera por él Primeramente por Dios Verá, por ponerlo en mi vida Este No sé amigos No sé porque A mí me pasan muchas cosas En esta etapa Entonces este Pues yo le agradezco mucho Al señor y a él Por todo el apoyo Porque no sé Cualquier otra persona Me hubiera mandado Por un perro Pero él No basta Música 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 Muy beautiful friends Andamos por acá En una tiendita Que se llama Didi Y este Estamos acá Porque queremos comprar Cositas para la casa Quiero comprar Para el mueble Que llevo Ulises Miren estas Son este Dryer balls Se ponen en la secadora Para Este Para que La ropa salga menos arrugada Y todo Pero lo más importante Que les quita La estaticidad Esta La cosa es que traer como toques Que me pasa mucho Que nos estamos dando Todos toques en la casa Porque agarramos ropa De la secadora Entonces esta es tan buena Así que la voy a comprar Porque siempre Nos estamos dando toques Oh les decía Venimos a comprar Unos No sé Decoraciones para el mueble Se que llevo Ulises En la cocina A ver que encontramos Quien sabe A ver si Algo nos gusta por aquí Esas toallillas Son para limpiar el sudor Cuando estás haciendo Así el ejercicio O no 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 Aquellas son más largas Si ¿De verdad? Si Son muy chiquitas Son como para La cara Ajá Para la mano Miren Nos encantó este Para arriba de la chimenea Ponerlo ahí Mucho peso Está bonito ¿Verdad? Si ¿La queremos natural O artificial? ¿La vamos a cuidar y todo? Es que no he tenido tiempo Ni de cuidar No Esa está bonita ¿Si? Podemos intentar con esa Y después Cambiamos de lugar Y de raso Ajá ¿Qué es eso mi amor? No mi amor No son esferas Encontré este letrero Para hasta arriba De las fotos De la sala Que dice Arriba No Abajo Bueno Abajo Dice Ulises ¿O arriba? Arriba ¿Con qué tan grande Lo miras? No Está chiquito ¿Verdad? Se va a hacer nada ¿Qué opinas entonces? Pienso que no Uy Miren la cara De emoji De Nathan Mis hijos Ese es el emoji Que los describe a ellos Mami ¿Te gustan? Me gustan Me gustan Ok Vamos a comprarlos Si te gustan Mami Aunque a ellos también le gustaron ¿Qué es eso mi amor? No puede ver a mí ¿Te gustan? ¿Le gustaron esos? Todos son para Avia Ella los escogió Y si le quedan Y ¿Qué tal te quedan? Pienes que Ya no te quedan Sí, están bien Están grandes ¿No? Están bien Están bien Agarramos Dos padres De sandalias Para los niños Aprovechando Que ahorita Este Ya comienza La primavera Y van a ocupar Sandalias Y todo eso Y miren también Esta Vía este por aquí Y tienen aquí En la didis Tienen los frijoles Asquerosos Para quienes nos han preguntado Que dónde los compramos Ya están en todos lados Pues las que habían Pues la neta Eran las más baratas Yo le quiero quitar Las mamilas A Oli Aquí Él con sentimientos De control Trastralia No, mami Es que Pues ¿Qué? Enséñame tu almohada Dile Hello My beautiful friend Hello My beautiful friend En spanish Y les miren amigos Mi almohada Mi 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 Mada Tu Mada Estamos disfrutando Del atardecer Estamos viendo En este bello día Disfrutando De la carretera No es cierto Estamos Grabando Con aquella camarita La carretera Porta pase al banco Que tenía que hacer un pago Que tenía pendiente Del cual ya fue el último pago Amigos No saben Lo feliz que me hace a mí No tener deudas Aunque era una deuda Que duró muy poquito Pero aún así No tener deudas Para mí es lo máximo Este En realidad Ahorita 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 En este momento En mi vida No tengo absolutamente Ninguna deuda O sea No tengo deudas De carros No tengo deudas De nada Y si Dios quiere La próxima deuda grande Que vamos a tener En unos años O En unos meses No sé No sé No sé No creo que sea En unos meses Porque vamos a estar Muy preocupados Con lo del bebé Y todo eso Entonces no queremos Como que hacer cambios Este Así Muy Estresantes En un tiempecito Tengamos Una casa Una casa Imagínense Qué padre ¿No? Por ahora Estamos muy felices También Porque el Señor Nos provee Este Para poder pagar Una renta Para poder estar juntos Este No me siento mal No me siento mal En verdad Este Me siento muy feliz Y muy bendecida Pero sí me encantaría Tener mi propia casita ¿Verdad? Pues con el favor de Dios Amigos Con la bendición de Dios Vamos a hacerle una buena noticia De estas Muy pronto El tiempo se pasa bien rápido Miren que ya han estado Conmigo aquí Siete años Siete años Que se han ido así De boleto Ya en mayo Creo que cumplimos siete años Siete años Tenías veinte Como veintitrés ¿No? Ah No es cierto Tenía diecinueve Cuando comencé el canal Diecinueve Diecinueve No había cumplido Ni los veinte Yo me embaracé de abril A los diecinueve años Así que tenemos Siete años aquí Amiguisimos Gracias 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 Sí amigos Les agarramos unos zapatillos Ahí para la escuela Estamos pensando A ver si vamos a buscar Cosas usadas A la segunda O ya no ¿Eh? Vamos ¿No tienes hambre? No Más o menos Soso El problema es que si dejo Que me llegue el hambre Va a haber un problema Muy grande ¿Cuál es? ¿Qué hacemos? Pues yo no tengo hambre Pues yo tampoco tengo mucho Pero no voy a esperar Que llegue el hambre Yo quiero tacos de guacamole Nada más recuerda De tacos con guacamole Nada más recuerda Que esas tiendas de la ciudad Están por cerrar No, no, no No sirven temprano ¿O quieres ir otro día? Vamos mañana ¿Mañana? ¿El viernes? El viernes Para llevar a los amigos Porque mañana nos grabamos ¿Viste la luz, mami? Desde ahorita Sí O sea, me veo maravillosa Despampanante Sinforosa Pero muy interesada I love it I love it I love it ¿Y yo ve? Vámonos, Oli Vámonos, Mia, Viron ¿Qué, Daddy? ¿Cómo nos vamos? ¿Qué, Daddy? ¿Nos vamos a ir qué? Bien No Bien, riendo Bien ¿Nos vamos a ir qué? Riendo ¿Sí, Gordo? No, no, no Home, sweet home My beautiful friends Ay, amigos Llegamos a la casa Y bueno Ya les habíamos dicho Que el sultán Pues nunca se va a ningún lado Y no se mete a ningún lado Pero Pues La vio fácil Vio el hoyito por ahí Y Se empezó a meter del otro lado Apenas creo ayer Sí, ayer 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 se empezó a meter Que fue El día Hoy estamos aquí A miércoles Y fue ayer martes Fue el día martes ¿Ok? Entonces Este Veíamos que sultán no estaba Y dice Luis Le voy a tapar el hoyo Pero es que ese hoyo Se lo hizo el perro Del otro lado No se lo hizo sultán Y el que se metía Como Pedro Por su casa Era el otro perro Ustedes Lo han visto Que él se mete todo el tiempo Y me lo han mostrado a ustedes Y resulta pues Y resulta pues que sultán Llegamos Y ya lo Este Ya lo estaban sacando Entonces Este Luis Le dices Miren Aquí va a tapar el hoyo Pero es que los El hoyo Es de aquel lado No es de este lado No el palo Está de aquel lado ¿Me entienden? No de este Y ese perro de ellos Se metía en la otra casa Y se mete en la otra casa Él hace hoyos Y rompe cosas Y se mete en las casas No solamente se mete en la de nosotros Entonces ahora Parece que no le dan a comer Mami Ajá Esa es otra cosa Que viene y se come la comida Que sultán deja en el plato Entonces Este Ahora como que andaban bravos Porque Pues sultán se está metiendo Pero pues esa maña La agarró sultán Del perrito de ellos De hecho una vez Le hablamos con Ulises Y dijimos Bueno si no quieren el perro Pues vamos a adoptarlo Ya de plano ¿No? Pues si vamos a estarlo alimentando Y se viene aquí A defecar el perro Imagínense limpiando Cacas Dándole de comer Pues ya casi el perro Es de nosotros Entonces este Que bien maltratadillo Que está ese perro Si ahorita este Estaban queriendo tapar el hoyo Ahí verdad Le hablé a sultán y todo Y se vino para acá Entonces este Pues así se crean como Así se crean ciertos Conflictos Yo pienso Con los vecinos Porque son cositas que Que no deberían pasar ¿No? Pero siento yo que en cierto En este caso Fue nuestra culpa Por no haberles dicho Desde antes Pues que no queríamos Vamos a ponerles un alto Nosotros Sí ¿Sabes qué? Que ya no entre por favor El perro Pero pues como veíamos A sultán tan contentos Y todo Dijimos bueno Vamos a No y es que ya se lo habíamos Tapado ¿Verdad? Después ya se lo habíamos Tapado Ajá Pero ¿saben qué? Que ese perro se metía Por la otra casa La del vecino O sea primero Hizo yo Para allá Y luego de allá Hizo para acá O sea Pero para acá La del vecino Y de ese vecino Se arrancaba para acá O sea que Se arrancaba de aquí Donde viene Para acá No de ahí para allá No de allá para acá Y luego para acá O sea amigos La verdad Espero que en verdad Tapen el hoyo Porque nada más agarran Y ponen piedras Cosa que Es una tabla Rompió dos tablas Yo les voy a enseñar Mañana Rompió dos tablas Entonces Pues ya ven La verdad que Pues son problemas En los que uno se mete Por no hablar antes Ahora los que Los que quedamos mal Pues somos nosotros Con el perro Ahí se va a poner Sus zapatos Bueno Sus guarachos Nuevos Ese que le quedaron La verdad Que yo los veo Medios grandes Pero bueno Ay yo los veo Grandes mami Ya no ¿Es de pretty? Si están bonitos Pero Están medios grandes ¿No? O los otros Bueno Si tú dices A ver Camina Vamos a probarlo Que te vici Vamos a probarlo Si te vici Sonja En el Están ¿Están No subların Rompás Filet Están Sin El Están Li ll Amigos, esto es lo que vamos a comer hoy Un salambritos Hoy si hubo comida Juntos, cena Comida de hogar Hogareña Juntos está orando, quiere que cerremos Oh, ok Miren, el Chirango puso la flor hasta arriba de aquí Todavía no hemos pintado esto Y hoy en día estamos haciendo puras pruebas Yo este lo compré Para acá Pero el Chirango ya le halló lugar ahí Compré para aquí Por aquí Y una que otra cosita Allá a los lados No sé Es porque los pusiste muy arriba Quizás bajándolos un poquito Y arriba unas letras grandotas No, pero faltan más cosas aquí Unos cuadritos quizás Se oían los dos Oye, ese mío Y luego el otro Ahí está Ahí está Ahí está Sí, lo doy más rápido Y despacito Ya lo moví ¿Qué numeración es de este? 140 Sí, ese es No baja de ahí Mira Poco a poco se ve Más fuerte Se ven como Es que está tan Es que está tan Es que está tan La parte Varea, ¿no? Porque otra vez Estábamos allá En el hospital De Ole De repente sonaba Bien rápido De repente Como que baja Un poquito Y luego Ahí está Ahora sí Definitivamente 100% seguro Lo viste clarito Sí, sí, sí ¿Qué numeritos? Amigos Después de intentarlo Todos los días Fue el tiempo Escuché el corazón Del bebé Estoy tan emocionada Como les dije Tengo ocho semanas Y eso me da como que Ay, un alivio Porque yo mismo Ustedes estaban pensando Tantas cosas Y escucharlo Y saber que Ay, va, que Ay, va, que Ay, me emociona Mucho Es que, o sea Es que Se ve así como Un burbujeo Y no se oye Muy clarito Porque está muy chiquito Pero ya Clarito se oye Que hay Tanto gas Que se oye Las tripas La sangre Corriendo Todo Entonces Pero clarito Se oyen dos cosas Ese Mi corazón O sea El otro Oh my God Amigos Estoy tan contenta El chilango Es algo que Sí, sí Sí es Entonces Pues Me da muchísimo alivio La verdad Me da muchísimo alivio Escucharlo Y saber que Que está bien Me han preguntado Por qué esta pulguita Se viene a dormir Conmigo Y eso es Porque no se me despega Es una pulga Una pulguieta Una pulguieta ¿Vas a dormir a tu cama? No Ve, dorme a tu cama Órale A su cama Bye, Oli A tu cama A tu cama Miren Ustedes creen El sufrimiento De esta criatura Para ir a dormir A su cama Oli Ya no vas a caber Aquí Cuando nazca tu hermano Bye, Oli Bye, Oli ¿Ya te vas a tu cama? No Bye, mi amor Vete a tu cama Oye, mi hijo Me vino a decir Buenas noches ¿Verdad, mami? No puede dormirse Decirle buenas noches A mamá Así quisiera verle La cara a Oli Buenas noches Buenas noches I love you, mami Nada más Mira Le doy un besito Abraza Mételo 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 Dile buenas noches A los amigos Ahí está Mételo Mira Mira No le vayas a lastimar I afraid I afraid The dog To sleep By my own No, dice que Dice que tiene miedo De la oscuridad Y de dormir solo ¿Sí? No duerme solo, viejo Ok Feliz amigos Buenas noches Buenas noches Los quiero mucho Los quiero mucho Dios los bendiga Gracias amigos Hasta mañana Hasta mañana Bye Bye Ok padre Ya llegó tu hora de dormir Así de que Regálame un besito papi Y vete a dormir Que rico papá Quiero mandar un saludo Quiero mandar un saludo A mamá y papá Ya para despedirme yo también Ya para despedirnos El día de hoy Y este saludo va para Maeth Este saludo va para Maeth Sandoval Que nos dice Me fascinó Donde Nathan estaba Con esa cosa ¿Qué cosa? Los amo Dice Muchísimo Y nunca me pierdo Y nunca me pierdo un video De ustedes Si llego a perder un video De ustedes Les juro que me muero Porque de verdad Los amo Muchísimo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Eso es por todo Y todas las personitas que nos miran Muchas gracias Por su apoyo Y por su cariño Por todo lo que nos viene Día con día Por estar ahí ¿Me entiendes? Estar ahí Los amamos Los amamos De verdad Muchas gracias Y pues este El saludo es global Para todos En verdad Muchas gracias Ok amigos Pues nos vemos mañana Ya saben Los queremos mucho Cuídense Y que Dios Los bendiga Ok Hasta mañana Bye